De las preguntas que estamos haciendo entre nosotros, vamos a poder hacerse las ahora en nuestro entrevistado. Como recordábamos, Cabildo Abierto tuvo la elección pasada un 11%. Ahora las encuestas le dan un porcentaje bastante menor, según algunas el 2, según otras el 4 de la intención de voto. Para analizar estos números y también otros temas de la campaña electoral, recibimos a Rivera Elgue, jefe de la campaña de Cabildo Abierto, ex subsecretario de Defensa, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Les pido disculpas, la verdad que este pequeño percance, pero les agradezco su paciencia. Llega este tiempo, no hay problema. Sé que estuvieron haciendo un preámbulo, no lo pude escuchar, pero espero estar a la altura para responderles. No hay ningún problema. ¿Cómo analiza la marcha de la campaña y esta situación de Cabildo que lo marca en una posición menor en caudal de votos, según las encuestas, a lo que tuvo en la elección pasada? Bien. Yo creo que esta campaña es diferente a la del 2019, por muchos aspectos, pero fundamentalmente es porque no hay un... no vemos una gran ebullición en la población como veíamos en el 2019. ¿A qué se lo adjudica? ¿Por qué hay diversas teorías sobre eso? Bueno, creo que es por una multicausalidad de factores, no es solo un factor. Pero la realidad es que no hay grandes novedades dentro del espectro político, a diferencia del 2019, que sí que había importantes novedades, y que estos cinco años tampoco fueron... no generaron como un espíritu de cambio en la población, un gran espíritu de cambio. Puede haber, sí, una parte de la población, sobre todo la vinculada del Frente Amplio, que quiere un cambio para que vuelva el Frente Amplio al gobierno, pero hay una masa importante de votantes que votaron a la coalición, o están ahí ese 60%, que ahí sumo a los que ustedes llaman ya definidos por un partido, y los indecisos, que esos todavía no sienten una gran necesidad de cambio. Entonces, ese creo que es en parte el tema. Estábamos viendo recién, antes que la charla que usted escuchó, estuvo Mariana Pomiés presentando un análisis de cifras de los indecisos, quiénes son, y muchos de ellos votaron a la coalición, pero no al Partido Nacional ni al Partido Colorado, o sea, está en un porcentaje muy amplio, votó 37% de los indecisos, votó otros de la coalición, en general estaban el Partido de la Gente, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, pero como Cabildo Abierto tuvo muchos más votos que el Partido Independiente y que el Partido de la Gente, cabe suponer que muchísimos fueron votantes de Cabildo que hoy están indecisos. ¿Por qué cree que está esa gente que los votó y hoy no anuncia o no está decidida a votar a Cabildo otra vez? Hay, me parece que hay varios elementos a tener en cuenta. Uno, que los cabildantes, hay un núcleo duro de cabildantes, pero después hay otro núcleo más externo que pueden votar a Cabildo, pero no lo manifiestan, incluso que pueden votar a Cabildo y no votar al candidato de la coalición en segunda vuelta, como pasó en el 2019. Entonces, muchas veces quedan en ese espectro de indecisos. Sin duda, hay una campaña mediática muy importante que empezó antes del periodo electoral, antes del 27 de septiembre. Se podía apreciar fácilmente, Cabildo no tiene los recursos para poder imponerse en esa área. Pero sin embargo, está haciendo avisos potentes y extensos en televisión. Hicimos dentro del periodo que nos permite la ley. Sin duda. Solamente en ese periodo. Pero como había... Y tratamos de que buscaran eso, que fueran avisos potentes, buscando el mensaje. Creo que hay un elemento fundamental para nosotros y que ya lo estamos viendo en estos últimos días, es que haber juntado las firmas y haberlas entregado el 7 de octubre, nos da, como dice el presidente interino, el doctor Curbelo, un aire fresco, pese a que es un lema de otro... De Partido Nacional. De otro partido. Nos da un aire fresco importante y se nota en nuestra gente. El que Cabildo haya logrado solo, con pequeños aportes, pero solo, juntar 322 firmas, 322.000 firmas, haber descartado 25.000 en sus procedimientos internos, es un elemento que marca la voluntad de Cabildo de buscar soluciones para los problemas reales de la gente. No hay duda que ese es un problema real y no hay duda que había soluciones. Y muchas de las cosas que se dijeron que no se podían hacer, sorpresivamente, el Banco Central, que era uno de los defensores del status quo, junto con algunas entidades bancarias y otras, buscaron solucionar a una franja de él, de cierta franja de dólares. No es toda la que hay, pretende atender nuestra propuesta de reforma. Pero son cientos de miles. Pero son 700.000. Entonces, el problema era importante y era serio y se podía solucionar. Y en el Parlamento no logramos voluntades políticas que se sumaran. Entonces, ni desde el gobierno, porque también se nos prometió un proyecto desde el gobierno. Entonces, yo creo que ese es el mensaje fundamental de Cabildo. Nosotros tenemos la voluntad de atender los principales problemas de la gente. Recién dijo que había muchos cabildantes que no lo estaban manifestando. ¿Por qué cree que no están manifestando, que van a votar a Cabildo? Y bueno, porque Cabildo, en estos cinco años, ha sido bastante criticador, ha sido considerado el palo en la rueda, la piedra en el zapato. O, por ejemplo, cuando pedimos un aumento específico para las Fuerzas Armadas, ciertos socios nos llamaron de chantajistas. Entonces, evidentemente que en la opinión pública no es fácil comprender ese tratamiento con lo que compartimos en el gobierno. y bueno, creo que las firmas, la LUC, la reforma de la seguridad social, el tratamiento en distintas leyes de presupuesto, la ley de presupuesto y las rendiciones de cuenta, mostraron que Cabildo está dispuesto a trabajar y a enfocarse en los problemas reales de la gente y buscar soluciones. Ahí hay, claro, toda una tensión que es natural y que se dé en coaliciones y más en coaliciones nuevas como es el caso respecto a, bueno, y sobre todo en la posición de Cabildo Abierto, bueno, qué tan díscolo ser dentro de una sociedad que es una coalición y que el plan es que siga para adelante. Ahí estuvo incluso la discusión que había puesto arriba de la mesa el senador Guillermo Domenech a propósito de, bueno, si tenía o no tenía sentido una coalición en el caso de que se perdiera, el oficialismo perdiera las elecciones porque, bueno, su visión es que tiene sentido en la medida que estén en el gobierno. Si no lo están, digamos, como que cada actor juegue libre. La posición de usted ¿cómo es respecto a eso? Primero, yo no tomo posiciones individuales. Soy orgánico del partido y creo que esos temas se tienen que manejar en la interna del partido y sacar una definición política. En este periodo no me parece apropiado hablar de eso porque todavía estamos buscando nuestro perfil y nuestro voto en octubre y posteriormente en base a ese y lo que buscamos es ser lo más representativo tener alcanzar la votación que tuvimos en el 2019 o mejorarla para que nuestras propuestas tengan peso dentro de la coalición republicana. Pero es un dato importante ese para la gente que está escuchando y que tiene que decir el voto. Esas dos posiciones me parece que son ayer creo que no sé si ustedes escucharon el discurso de General Manini lo conversamos hace un ratito ese fue claro el discurso de General Manini donde nos estamos posicionados de seguir con la coalición también escuché la entrevista del senador Domenech donde él lo dice que atituló personal y que no lo había discutido dentro del partido creo que dentro del proceso de aprendizaje de este partido nuevo la necesidad de la discusión interna y de trabajo interno con las distintas figuras y con las distintas agrupaciones del partido es fundamental Ahora la duda Leo dice es importante la definición porque por el siguiente escenario pensemos vamos hacia octubre si las encuestas más o menos estuvieran bien todas Cabildo Abierto está en este momento entrando al Senado o quedando afuera por poquito un poquito más adentro que afuera del Senado con una banca y el Frente Amplio está ganando la elección pero está ganando la elección quizás sin mayoría parlamentaria entonces no es lo mismo para quien vaya a votar a Cabildo si sabe que va a estar dentro de un bloque que va a funcionar de manera orgánica opositor así va a estar como un actor libre que eventualmente puede coordinar con el Frente Amplio si algún proyecto le sirve o no o sea las características de la legislatura podrían ser muy distintas si estamos hablando de distintos partidos y hay una posibilidad de negociación entre bloques que habitualmente no negocian o no yo creo que en esta legislatura se dieron ejemplos donde todos los partidos votaron con el Frente Amplio ¿sí? es verdad entonces por ejemplo la ley de aeropuertos votó el partido nacional con el Frente Amplio ¿verdad? a disgusto de Cabildo Ayer y eso lo llamamos política de Estado no es que negociamos con el Frente Amplio no el partido colorado la ley de estanasia ¿no? es un tema ético y moral no es no es entonces la ley forestal la ley forestal que votó Cabildo parecía que era la traición a la coalición que fue posterior a la ley de aeropuertos para hacer por ejemplo entonces yo creo que tenemos que ser medir usar la misma vara para medir todo yo no creo que haya gente ni en el partido nacional ni en el partido colorado ni en Cabildo Abierto que en el hipotético caso ese del Frente Amplio que yo espero que no se dé y que estamos trabajando para que no se dé que si el proyecto de ley es conveniente para la gente no lo vayas a votar ¿sí? bien y también le puedo decir que a veces proyectos regionales reciben los apoyos de los diputados entonces a nivel regional a través de los intendentes entonces poner a Cabildo como que es el único que puede votar con el Frente Amplio no me parece justo y creo que la posición nuestra es clara nosotros estamos en la coalición después de octubre veremos para octubre vamos a trabajar y además creemos que es fundamental que Cabildo vote bien para que la coalición tenga chance de ganar esa fue la diferencia en el 2019 no hay duda y si no lo tienen hay que mirar el 2009 el 2014 el 2019 y esta se encuesta por más que digan que son la nueva política es el mismo partido colorado con todos Bordaberri con todos personas de bien pero son los mismos entonces son los mismos que perdieron en el 2014 y en el 2009 y en el 2004 la única diferencia que hay es Cabildo la única diferencia que hay es Cabildo Abierto y Cabildo Abierto ha demostrado que puede enriquecer a la coalición republicana como les dije en la LUC como les dije en la ley de seguridad social hoy escucho con placer al ministro al ex ministro Mieres hablar de las bondades de las leyes de seguridad social por ejemplo dentro de eso la gradualidad si ustedes recuerdan inicialmente la gradualidad del proyecto de Saldain no era esa fue uno de los logros de Cabildo Abierto en la negociación entonces muchas de las críticas que se desarrollaron en la previa semana santa del 2023 por la ley de seguridad social no pudieron fueron hoy son las fortalezas de esa ley y nosotros creemos que tiene que seguir siendo mejorada o sea no acompañamos el plebiscito de la seguridad social pero creemos que las pasividades mínimas tienen que ser mejoradas y esta propia ley estableció el complemento solidario entonces entendemos que ese complemento solidario no tiene que quedar solo para los futuros pasivos tiene que comenzarse a aplicar en un proceso gradual a las presentes pasividades mínimas ese es un elemento que nos diferencia de lo de Saldain y que nos diferencia del referéndum del PICNT eso tiene también un costo inmediato si se empiezan a hacer porque lo que está hablando usted es la ley de 20.130 como una de sus innovaciones tenía esto del suplemento solidario que es una una partida que gradualmente va mejorando las jubilaciones más bajas al punto de que las mejora considerablemente las más bajas si el ejemplo que presentaban en la Cámara de Diputados en 2022 era una jubilación que estaba en 18.000 y pico de pesos a valores de 2022 y si vos le aplicabas el suplemento solidario te iba a mejorar a 26.000 y pico de pesos esa era la entidad de la mejora que propone el suplemento solidario pero claro esto va a empezar a aplicar o sea es una mejora importante incluso importante si la comparamos con la solución que propone para las jubilaciones mínimas el plebiscito del PICNT que a valores de hoy ya no con los valores de 2022 te propone una mejora de una jubilación mínima está en el entorno de 18.000 o sea una mejora de unos 3.000 pesos en la jubilación mínima que está en 18.000 y pico te la lleva 22.000 y pico ahora claro eso va a empezar a regir dentro de muchos años en la medida que la gente vaya sumándose al nuevo sistema que como ustedes mismos dijeron y fue parte de lo que ustedes proponían es muy gradual si traemos las mejoras del suplemento solidario para toda la población que se vaya jubilando ahora tiene también un costo fiscal importante uno puede suponer la gradualidad la gradualidad se basa en varios puntos uno el el sustento del sistema comienza por las otras modificaciones por la extensión de los tiempos lo segundo el complemento solidario no se aplicaría a los 65 años ni a los 60 se aplicaría a partir de los 70 entonces le daríamos cierto complemento solidario a ciertas edades o sea que por eso es gradual y con cierta baja de edad el resumen es Cabildo Abierto está afín a una discusión no sé si en términos de diálogo social como lo propone el Frente Amplio pero si está afín de reabrir la discusión de la seguridad social para mejorar las jubilaciones más bajas eso sería el titular yo conocí el diálogo de la seguridad social era director del servicio de retiro cuando fue eso y era la planadora pero del otro lado ¿qué quiere decir eso? que era que era lo que bajaba Murro y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y nada más esa era la línea después los otros se ajustaban se está refiriendo no al trabajo que se hizo en este gobierno con la comisión de expertos sino a cómo se dio la discusión para la reforma podemos hablar mucho pero después ya la línea venía marcada ¿qué otras cosas diferencian? porque parte de lo que ha caracterizado esta campaña por lo menos desde la visión que ha surgido acá es que hay muchas coincidencias entre los partidos entre el Frente Amplio entre el Partido Colorado entre el Partido Nacional hay un montón de temas por ejemplo la creación de un Ministerio de Justicia pasar el INR hacia ahí para sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior Cabildo Abierto en ese tipo de temas va por otro lado nosotros entendemos que la creación de un elemento burocrático no va a mejorar en nada la situación de las cárceles hoy que haya un Ministro de Justicia no va a impedir que esa banda que atacó esa celda posiblemente boca posiblemente boca de expedición de droga dentro de la cárcel todo el módulo termina siendo una boca bueno y el Ministro de Justicia el Subsecretario el Director General de Secretaría la Oficina de Recursos Humanos la Recursa que van a darle a esos operadores penitenciarios a esa seguridad parece que evidentemente que es necesario parte de que adentro de las cárceles funcionan organizaciones criminales creo que no hay duda entonces para eso para eso tiene que estar la policía ahí no es un tema de rehabilitación nosotros entendemos que no es la policía no es el policía que trabaja en la seccional o en la Guardia Republicana tiene que ser un policía formado en la parte penitenciaria seguridad penitenciaria inteligencia penitenciaria pero que esté especializado en eso pero por qué dice que ahí no hay un tema de rehabilitación le parece que esas personas no son rehabilitables yo pienso que son rehabilitables pero primero tenemos que protegerle la vida si hoy los pueden matar en una noche porque definen matarlos estamos bastante lejos de poder rehabilitarlos primero asegurar las condiciones mínimas primero el primer derecho el de la vida después y el de la rehabilitación yo creo que que la única solución es la rehabilitación y eso lo plantea el partido la única solución es la rehabilitación no es haciendo más cárceles como vamos a solucionar este problema nosotros vamos en una gama amplia desde el trabajo obligatorio hasta la justicia terapeuta ¿cómo van a hacer para obligar algo que la constitución impide? nosotros la constitución no impide trabajar al precio obligatorio no, no impide trabajar pero impide obligar ¿no? no, lo que impide la constitución es el trato inhumano que es hoy el que existe el degradante pero que él trabaje las ocho horas que le corresponde y que tenga su espacio de recreación y su espacio de descanso su espacio de recreación puede ser tanto deporte o cultura o estudio pero que trabaje ocho horas que genere un hábito de trabajo y que genere habilidades no está prohibido por la... no, prohibido no pero si la persona se niega ¿cómo lo van a obligar? si la persona se niega a trabajar tendrá las condiciones de reclusión adecuadas para esa persona que no que no quiere trabajar ¿qué quiere decir eso? ¿cuáles son? quiere decir que va a tener un régimen más estricto en la parte carcelaria entonces no es obligatorio ¿eh? entonces no es obligatorio la persona se puede negar y bueno pero ¿y qué quiere que le peguemos? bueno, pero para eso iba mi pregunta porque que se dice bueno, pero las condiciones usted sabe que tiene derecho a recreo tiene derecho a... bueno, las condiciones de reclusión el que no quiera trabajar serán mucho más exigentes no peores peores son hoy igual antes hoy son peores sí no hay duda antes del trabajo pero aparte déjeme nosotros también planteamos el tema de la justicia terapéutica o sea, no queremos que estén todos presos y planteamos la posibilidad de aquellos que hayan cometido algún delito vinculado al consumo de drogas que esa pena no la cumplan en la cárcel que la cumplan en centros de tratamiento que ese es su principal problema para ciertos delitos para ciertos delitos ¿ah? para ciertos delitos en el caso de primarios lo plantean ¿no? sí, primarios y ciertos delitos igual me queda una duda sobre el tema del trabajo ¿no? que en las condiciones de reclusión que sabemos que están hoy un porcentaje enorme de presos antes de ponerlos a trabajar capaz que habría que darles mejores condiciones de, no sé una cama para dormir una celda sin hacinamiento un lugar en el que no se te caiga un pedazo de techo encima ¿no? hay un montón de cosas para solucionar primero ninguna cosa es excluyente pero además el poder estar trabajando afuera de la celda ya es un cambio diferente a lo que les pasa hoy que salen una hora por semana poder estar ocho horas todos los días afuera yo creo que debe ser un alivio sustancial para todas esas personas ahora esa no es una discusión que deberíamos tener en el 2050 porque en las cárceles están usted dice no queremos más cárceles pero lo cierto es que hay hacinamientos da la impresión de que aún manteniendo eso se precisan más cárceles además esas cárceles tienen problemas edilicios que habría que trabajar y que mejorar muchas veces se arman a partir del desastre que arman dentro por las propias estructuras de las cárceles hay problemas con la comida el informe del comisionado parlamentario habla de que bajó la inversión por preso que se hace en materia de comida y no solo eso hay un tema de corrupción grande con el tema de la comida me ha tocado hablar con presos que se encargan de las cocinas les llega la mitad de las cosas que deberían llegar y es todo un problema cómo se reparten los insumos y cómo se distribuye eso dentro del mundo carcelario y quién se termina quedando con comida que de repente no llega por lo menos en algunos módulos pasa eso problemas de personal yo entiendo seguro es mucho mejor salir a trabajar que quedarse nueve meses sin ver el patio como en algún caso se ha denunciado ahora esa gente no sale al patio entre otras cosas porque no hay gente para poder hacerlo salir al patio hablamos de dos, tres operadores penitenciarios o policías en la noche para módulos de cientos de personas entonces de qué manera se van a conseguir los recursos para sacar gente a trabajar afuera cuando ni siquiera están teniendo gente para que la gente salga al patio o sea me da la impresión de que la escala de los problemas es tan grande previo a la discusión de si deberían trabajar o no obligatoriamente cuando lo que está pasando hoy es que hay gente que quiere trabajar y no puede porque no da la capacidad para darle oferta laboral y educativa a todos los presos que la discusión de si todos deberían hacer esto obligatoriamente está muy alejada hoy no pueden hacerlo voluntariamente hoy hay proyectos que yo conozco que están presentados en la dirección de educación de jóvenes de adultos de ANEP que trabaja directamente en los talleres de las cárceles que el INR no ha respondido ¿cómo es eso? un proyecto por ejemplo de miel en la cárcel de Colonia donde iban a trabajar los apicultores le ponían las colmenas iban a trabajar presos el INR debía hacer la selección de los presos y nunca fue respondido nunca fue respondido inclusive se le daban las colmenas a los presos cuando salieran porque es particularidad de los apicultores que necesitan una masa crítica ese proyecto nunca avanzó y nunca avanzó sin una causa razonable entonces si ustedes me dicen falta gente hay proyectos que se pueden realizar y que muchas veces están trancados por escalones burocráticos o por intencionalidad política quizá porque lo presentaron gente de Cabildo Abierto no lo quisieron llevar de adelante ¿usted cree que el INR le bombea algunos proyectos porque vienen desde Cabildo Abierto? yo lo que les digo es que este proyecto se presentó en el 2022 y nunca fue aprobado eso es lo que les digo y bueno fue aprobado el personal ya le dije la dirección de educación de jóvenes y adultos de ANEP con el director el director territorial del Mides de Colonia presentaron ese proyecto en la cárcel de todas maneras lo que dice Nicolás me parece que es evidente en el sentido de que bueno hacen falta recursos que de algún lado hay que sacar más allá de que haya casos puntuales que se podrían haber avanzado y no se trataron yo leí todo el programa de Cabildo tiene una cantidad de ideas que uno puede considerar buenas o atendibles o discutibles de mejorar servicios del Estado en funciones pero nunca dice de dónde sale el dinero por ejemplo una que me sorprendió mucho es el apoyo a los adictos al porno por ejemplo como también a las drogas en fin pero de dónde achicamos y dónde recortamos y dónde conseguimos dinero para financiar los servicios nuevos que se quieren prestar también si usted leyó dentro de la parte económica de Cabildo dice claramente que tenemos un tope al gasto cuando decimos que se va a generar un gasto tenemos que decir dónde se va a recortar claro pero ahí va evidentemente que hay que hacer un análisis detallado el Ministerio del Interior tiene un presupuesto de 1.100 millones de dólares por año no es un presupuesto menor es de los más importantes para que tengan una idea el de defensa con la cantidad de efectivos y los materiales que tiene es de 700 600 y pico ¿verdad? entonces estamos hablando de casi el doble bueno yo creo que hay que revisar hay que revisar los presupuestos y cómo se gastaron si tú decís que se gastó menos en la comida pero acá no sólo que se gasta menos hay toda una organización por eso dije el Estado no controla las cárceles si vos no me ya sabemos y hubo casos de personas que no lo estuvieron sin comer ¿no? entonces evidentemente que no hay un control si hay gente que está sin cédula adentro de la cárcel es porque el Estado no controla esa institución ¿cómo puede haber alguien que no tiene cédula adentro de la cárcel? hay cosas mucho peores que no tener cédula y no tener cédula adentro de la cárcel ni que hablar ni que hablar pero le estoy diciendo un trámite básico un trámite básico que lo puede hacer porque es dentro del ámbito del Ministerio del Interior decirle que Nicolás entró y no llegó y no tiene cédula el propio instituto lo gestiona con el con el con este con identificación civil no estamos hablando de gastos no estamos hablando de de gestión pero que haya alguien que reciba sí sin duda que hay una parte de gestión pero parecería que hay una parte de gestión atada a recursos porque esa persona que si estamos hablando que dos operadores cuatro operadores penitenciarios tienen que cuidar 500 personas ¿y cuántos operadores están todos los operadores distribuidos acorde al nivel de personas privadas de libertad en cada cárcel? no lo sé bueno eso sería importante saber cuántos operadores tiene el INR y cómo están distribuidos si no me equivoco los operadores penitenciarios civiles operadores civiles pero aparte hay personal policial bueno pero tendríamos que saber cómo están distribuidos y por jerarquías porque no sólo está el policía también tiene que haber porque en la gestión de la alimentación y todo tiene que haber mandos medios que definitivamente son los que controlan y distribuyen y hacen efectivo sobre todo el control Cabildo se presenta como bueno por lo menos usted lo decía ¿no? esta fuerza política que quiere solucionar los problemas de la gente las cosas que le pasan a la gente está la de dudas justas lo que planteó sobre las jubilaciones ¿con qué otra cosa se quedaron por el camino en esta legislatura que no lograron conseguir? el tema de seguridad lo que hablamos de cárceles es una parte hablamos del ministerio de justicia que no compartimos creemos también creo que lo había conversado con usted crear estamos dando las condiciones para que el ministro de justicia sea Jorge Díaz el próximo ministro de justicia sea Jorge Díaz estamos dando todas las condiciones y parece que nuestros socios de la coalición no aprendieron de su nefasto papel en la fiscalía usted lo que dice es en su momento hubo votación especial o sea con votos de lo que entonces era la oposición ahora es el oficialismo para votar la veña para que Jorge Díaz terminara en la fiscalía general de la nación y que ahora se está haciendo lo mismo con ese consenso que hay en torno a la creación de un ministerio de justicia decimos que hay un consenso en el partido nacional parte del partido colorado y el frente amplio entonces se le van a dar las condiciones para que si el frente amplio gana Jorge Díaz sea el ministro el próximo ministro de justicia no está nombrado por ahora bueno pero yo dije están dando las condiciones no dije que están dando las condiciones para generar otro organismo tipo el Mides ideologizado o sea con un componente ideológico importante como hizo en la fiscalía o como hizo Marina Arismende en el Mides con una capa importante de gente porque vamos a crear un ministerio nuevo vamos a dar ingresos pero el gobierno la coalición llegó a este gobierno y no no tiró abajo el Mides no pero tuvo serios problemas para poder instrumentar políticas porque salvo la parte gerencial o la parte de dirección que es de carácter político tuvo que trabajar con funcionarios que muchas veces tenían una alineación directa con el Frente Amplio ¿y cuál es el problema con eso? los funcionarios en general en el Estado tienen alineaciones políticas sí, pero cuando cuando hacemos todo trabajamos alineados con las políticas del ministerio es una cosa a veces los funcionarios también tienen las posibilidades sobre todo en las áreas burocráticas de enlentecer los procesos usted dice que es una especie de boicot de parte de funcionarios del Mides que el Frente Amplio llenó de partidarios el Mides se creó el Mides se creó en el 2005 y fue claro que los ingresos bueno hasta parientes de Marina y Mendy ingresaron ¿verdad? entonces lo que yo digo es tenemos que aprender de lo que pasó antes y tenemos que ser cuidadosos con las instituciones que pretendemos crear ¿qué haría Gabriel de Abierto con el Mides? con el Mides nosotros creemos que es una herramienta fundamental y y y tal vez enfocar en políticas más de sector o sea específicas de atención por ejemplo a la pobreza infantil y sobre todo a las madres a las madres para fortalecer la familia nosotros tenemos un programa de familia fuerte en salud pública que sería importante que el Mides lo acompañara o lo tomara dentro de de su usted me gustaría hacerle porque se nos fue el tiempo una única pregunta sobre su rol como subsecretario de defensa ¿qué opinión tiene sobre la marcha de esta licitación o licitación no de este llamado eterno para la construcción de las OPB con la dificultad que tiene la empresa esta para presentar los avales que todavía que yo sepa no han sido finalmente aprobados los que ha presentado usted estuvo allá en Cardama ¿cómo ve todo el proceso? ¿por qué fue a Cardama? sería la otra pregunta fui a Cardama primero fui a Cardama porque fue una misión oficial una definición en un acuerdo de ministro con el señor presidente de la república por eso hay una resolución cuando usted en algunos lugares ha manifestado que se detectó que yo fui hay una resolución de misión oficial de mi viaje a Cardama con un capitán de navío ¿que se acordó en presencia del presidente de la república? sí se acordó porque yo había sido el ministro había sido invitado a una feria por el ministerio de defensa una feria de armamento que se realiza en Madrid el ministro no podía ir había sido asignado yo y en esa fecha surgió ese tema y plantearon que ya que iba a estar en España podía ir a Vigo a conocer ese astillero pero había varios compitiendo y ¿por qué se fue a Cardama? yo no estaba no había compitiendo se había hecho un llamado se fue a Cardama porque era uno de los en la feria de armamento yo me reuní también con Cotecmar el astillero colombiano el astillero estatal colombiano o sea que no solo tuve contacto con Cardama tuve contacto con Cardama tuve contacto con Cotecmar y con un montón de empresas ¿y los colombianos no invitaron a Uruguay a visitarnos? me invitaron sí también me invitaron pero el problema es que nosotros no fuimos invitados a Cardama yo fui invitado por el Reino de España de Madrid a Vigo el pasaje lo pagó el gobierno están los pasajes están la resolución que yo salía al exterior con un capitán de la Armada están las resoluciones donde se dan los montos de los pasajes y los hoteles nosotros no fuimos pagos por la empresa los colombianos sí nos invitaron también pero en ese proceso en ese proceso donde se los colombianos también presentaron otras condiciones bueno cuando se hizo el análisis se definió por ese por distintas condiciones se definió ese astillero ¿y cómo analiza esta dificultad que tienen para conseguir esos avales que le pide Uruguay? yo analizo esa dificultad por la fortaleza del contrato que preparó el gobierno uruguayo o sea nosotros no no jugamos con la plata de los de los uruguayos y si y si el astillero por más que se pretenda decir que está este influenciado si no cumple con los requisitos no va a poder hacer el contrato estos requisitos incluso exceden los que establece el TOCAF porque la garantía de la entrega inicial que son unos 9 millones de euros esa garantía no la exige las reglamentaciones de Uruguay esas las pusimos en el contrato específicamente para proteger al Estado uruguayo y a la plata de los uruguayos entonces no hay y si el astillero no puede cumplir con los compromisos lamentablemente lamentablemente deberemos reiniciar el proceso yo espero que no pero los plazos se han excedido largamente si los plazos se han excedido pero creo que dentro de un ámbito de tratar de concretar esta tan necesaria necesaria esta capacidad de la Armada Nacional un tema de seguridad nosotros no creemos que la seguridad solo sea el Ministerio del Interior ni el Ministerio del Interior y Defensa es el Ministerio del Interior es Defensa es Inteligencia la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado es Aduana es los lavados de activos es la Senaclaf todo eso es el combate al narcotráfico no es solo en la frontera o no solo en las bocas particularmente tiene que ser en el lavado de activos nosotros le prestamos particular atención al lavado de activos y a la cooperación internacional a la armonización de las normas uno de los problemas yo integro la integraba perdón el Comité Interamericano contra el Terrorismo era el punto focal de Uruguay el subsecretario de Defensa tiene ese cargo por por designación porque le corresponde y una de las principales propuestas de nuestros socios regionales es armonizar las normas para poder trabajar en el lavado de activos y en la persecución de los de esa parte tan importante del narcotráfico eso si si ustedes lo ven fue incluido en el plan de acción de la de la Senaclaf porque también la ha integrado Rivera muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes y disculpen por favor no hay problema ahora vamos a las 9 y 14 hacemos un corte al regreso vamos a estar conversando